Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Yossi y estamos comenzando con las predicciones 2021. Así es, para ver qué le depara el destino a cada signo del Zodíaco, así que préstenme atención. Comenzamos con el primero que es Aries. Aries, dejas atrás situaciones pasadas que emocionalmente te han perturbado este año. Buscas nuevos horizontes y habrán proyectos muy interesantes para ti que vas a poder concretar con éxito. Los retrasos por fin van a terminar y vas a resolver también asuntos emocionales que te molestaban. Vas a tener que ordenar tus ideas para sentirte más estable y organizarte económicamente. Brillarás en cuestión al trabajo porque va a ser un año de trabajo, no como el anterior, donde ha habido mucha inestabilidad y menos ingresos. Tus ingresos se multiplican. Y en el aspecto sentimental, transformación, renovación. Vas a controlar tus emociones y controlar lo que tú quieres. Si estás buscando un compromiso, lo consigues. Si estás buscando ampliar la familia, también. Este año te rige la carta de la rueda de la fortuna que indica lo siguiente. Todo caerá por su propio peso y a tu favor. Simplemente fluye y ten paciencia porque los vientos giran y van contigo, soplan a tu favor. Tu número de suerte para este año es el número 10. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, dejas atrás la terquedad que siempre te caracteriza. Consideras que ahora tienes que analizar las cosas y darte cuenta que tienes que escuchar los consejos de los demás. Va a ser un año donde vas a aplicar tu inteligencia y tu intuición. Conseguirás los cambios que quieres profesionalmente. Y brillarás por un reconocimiento que surgirá en el transcurso de este año. Económicamente la inestabilidad va quedando atrás. Te sientes aún un poco presionado por lo menos la primera mitad del año en cuestión a tus deudas, a tus gastos y a tus inversiones. Pero lo superarás definitivamente. Y sentimentalmente, aunque te has sentido un poco solo, han habido distanciamientos y pérdidas emocionales, será un año donde te recuperas, donde hay realización, donde hay unión con tus seres queridos y sobre todo con alguien en especial que si no es tu pareja, lo será. Este año te rige la carta de los amantes. ¿Y qué quiere decir? No solo que va a haber amor en tu vida porque lo va a haber, sino que tienes que buscar el equilibrio. Tu consciente y tu inconsciente tienen que estar en armonía para tomar decisiones. Este año no es de decisiones apresuradas, pero sí es de decisiones porque no puedes perder oportunidades esas que vienen para ti. Tu número de suerte para este año, el que te va a vibrar, es el número 6. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, Géminis, este año vas a demostrar tu habilidad definitivamente en todo lo que realices. Es un año de nuevos comienzos, de nuevos proyectos, cosas que van a surgir, que has esperado, pero que surgen ya con facilidad. Hay abundancia, hay dinero para ti este año. Lo que tienes es que ordenar tu mente, evitar a personas conflictivas que te puedan rodear, que quieran opacar tu felicidad. Porque vas a lograr tus metas, pero en compañía de esas personas que te van a apoyar, que sí lo vas a conseguir. La familia va a ser clave para ti este año. Económicamente una propuesta de inversión que va a surgir los primeros meses va a ser interesante. Sí vas a tener que arriesgar, pero no te vas a arrepentir. Vas a empezar a ganar dinero poco a poco, cosa que no has estado haciendo de una manera muy fluida anteriormente. Y en el aspecto sentimental va a ser un año donde te vas a sentir seguro, donde vas a desechar todo eso que no valió la pena. Vas a soltar con lo negativo, pero tienes que tener cuidado con lo impulsivo que puedas hacer con alguien que recién conozcas. Las tentaciones van a rodearte, van a merodearte, van a estar por ahí. Y sobre todo los que tienen pareja, este signo tienen que tener mucho cuidado con eso porque perderían su estabilidad. La carta que te rige este año es el mago. ¿Y qué quiere decir el mago? Que tú tienes la habilidad para resolver todo lo que se presente, cualquier situación o cualquier obstáculo. El mago está frente a una mesa con todos los elementos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que la vida, que la tierra te da todo para solucionar cualquier situación que estés viviendo y para obtener cualquier cosa que tú quieras. Así que va a depender de ti. Este es un año donde vas a brillar por tu inteligencia y habilidad y te rige para este año. Vibras con el número uno. Seguimos con el signo de cáncer. Cáncer, este es un año muy interesante porque lo vas a comenzar tomando decisiones donde no te vas a dar por vencido. Hay algo que tú esperas, pero tienes que luchar por ello y gracias a tu esfuerzo lo conseguirás. No será fácil, la primera mitad del año va a ser un poco tensa. Se te abre una gran oportunidad profesional que creías muy lejana. Pero para ver los resultados también va a tomar su tiempo. Tienes que confiar en ti mismo y utilizar al máximo tu creatividad para surgir, para crecer, para figurar qué es lo que tú quieres. Económicamente has estado un poco ajustado con deudas o situaciones de compromiso que logras superar. Va a ser un año de equilibrio donde sí va a haber abundancia y donde vas a hacer una inversión muy acertada. El sexto mes del año, acuérdate, que se va a multiplicar. Sentimentalmente cambias de manera de pensar, te abres a lo nuevo, te marca una carta muy auspiciosa que es la del sol que te indica que va a haber luz en tu vida emocional. Que gracias a ese cambio interno que tú estás haciendo vas a lograr o tener una pareja o comprometerte o estabilizar más la relación que estés teniendo. Pero va a haber mucha armonía y mucho compañerismo que debes de aprovechar. Este año te acompaña la carta del colgado, no te asustes. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la vibración para ti? Que te tienes que adaptar a las situaciones, que tienes que tener paciencia, que todo va a llegar, todo lo que tú quieras va a llegar en su momento. Solo tienes que esperar y siendo muy positivo. El número que te rige este año es el número 12. Vas a vibrar con él, recuerda. Por supuesto, si quieres algo más profundo, si necesitas conversar conmigo, con alguna de mis expertas para poderte aconsejar, ayudar, ver juntas tu futuro. Y poder resolver cualquier mal momento que estés viviendo o transformar y empezar nuevas etapas después de que hemos vivido un año y una etapa bastante trascendental y de cambios radicales. Pues mis expertas y yo estamos para ti. Ingresa ahora a chateaconjossi.com Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más de las predicciones 2021 que le depara el destino a cada signo del Zodíaco. Así que sigan prestando atención. Nos encontramos con el signo de Leo. Leo, vas a comenzar un año donde vas a tener que trabajar mucho en la comunicación. Ser claro en lo que quieres. Has sido muy condescendiente y has permitido muchas cosas en general en tu vida. Y ahí esta vez vas a tener que organizarte. Situaciones pendientes, legales, se van a ir resolviendo también. Las noticias que esperabas han tardado, pero van a llegar. Va a ser un año de situaciones inesperadas. Lo que esperabas que creías ya no pasaría, pues sí pasará. Simplemente sé constante y ten fe. Económicamente vas a cerrar un acuerdo, una transacción muy buena para ti. Los resultados son lentos a largo plazo, pero te van a dar esa estabilidad que hace tiempo has estado buscando. Y sentimentalmente siempre vas a ser una persona que va a agradar y que va a llamar la atención. Pero tienes que tener cuidado. Los que tienen pareja tienen que cuidar más la relación y no dejarse llevar por tentaciones o personas que te puedan distraer. Porque eso podría terminar con tu relación. Y los que no tienen pareja, no ser impulsivos en sus decisiones sentimentales. Aparecerán varias oportunidades, pero algunas de ellas no van a ser muy claras o muy inmaduras. Y eso te puede desilusionar. Y no es así. Conoces, son experiencias. Ya viene algo bueno y grande para ti. Este año te acompaña la carta del loco. ¿Qué quiere decir la carta del loco? Quiere decir que te tienes que dejar llevar, que todo fluya y caiga por su propio peso. Que las situaciones inesperadas son esas las que te van a dar la suerte que estás buscando. Así que deja que todo venga hacia ti, que va a ser positivo. Este año te rige el número 10. Vibras con ese número. Continuamos con el signo de Virgo. Virgo, comienzas el año arreglando y resolviendo asuntos documentarios que te tenían estancado un dinero. Aún vas a estar pensando que no va a llegar, pero ese dinero que te corresponde, que es justo que lo recibas, sí va a llegar a tus manos. Va a ser un año de trabajo, donde vas a tener que utilizar mucho tu intuición, porque va a ser un año competitivo, donde no te tienes que dejar influenciar por comentarios de terceros que pueden de alguna manera bajarte o hacerte sentir inseguro y no reconocer el potencial que tienes, que es lo que te va a hacer brillar más adelante. Económicamente va a ser un año donde vas a tenerte al principio, en los primeros cinco meses, ajustarte un poco. Después vienen cambios importantes que has estado trabajando, que has estado viendo cómo lograrlos y cómo formarlos, y lo vas a lograr. Finalizas el año con un cambio radical en cuestión a tus ingresos y economía que va a ser bueno para ti. Y en cuestión sentimental, deja de desconfiar, hay mucha tensión en ti. El problema contigo es que desconfías y que no expresas lo que sientes. Este año vas a trabajar en la comunicación, en la expresión y en poder volver a confiar en tu vida sentimental, en el amor, ya sea en una pareja, ya sea en alguien nuevo que venga, pero para que fluya y para que te sientas en equilibrio y feliz, la confianza va a ser la clave de todo. Este año te acompaña la carta de la justicia. Escucha bien, es muy interesante. Representa al equilibrio, representa la estabilidad para ti. Vas a vibrar con esas dos palabras, pero también representa algo muy interesante en cuestión sentimental. La justicia te dice, yo estoy solo, yo tengo que aprender a estar solo. Si comparto con alguien es para compartir, no porque necesito de esa persona, no porque dependo de esa persona para ser feliz, compartes, no dependes. Tienes que quitar de tu mente la dependencia y eso es lo que te va a llevar a la armonía sentimental. Tu número para este año vas a vibrar con el número 11. Seguimos con el signo de Libra. Libra, malos entendidos que vas dejando atrás. Has estado muy como que encerrado, como que en una cápsula y dejándote influenciar demasiado por comentarios de otros. Y el problema contigo, Libra, es que muchas veces te importa lo que piensen los demás porque tú siempre piensas en los demás. Pero esta vez tienes que darte cuenta que no importa, que lo que importa es que te valores, que sepas quién eres. Eso es lo que te va a llevar al éxito. Y va a ser un año de mucho trabajo, de conflictos, pero de bastante éxito gracias a tu esfuerzo. Hay que analizar mucho las cosas a la hora de tomar decisiones, utilizar al máximo tu intuición y tratar de ser precavido con tus gastos. Va a ser un año de nuevas responsabilidades, de trabajo y de mayores ingresos también. El mes de tu cumpleaños, el mes de octubre, es un mes de cambios económicos muy favorables. Y en el aspecto sentimental, vas a estar enamorado, van a haber transformaciones y sorpresas en tu vida sentimental y decisiones que se van a tomar, que van a ser muy auspiciosas. Estás pensando el 2021 en una mudanza, en un cambio, en un viaje, pero te auspicia muy bien. El éxito te acompaña. Y qué carta te acompaña, con qué vibras este año, con la carta del sol, una carta de luz, una carta maravillosa que representa el reconocimiento, en el que los demás te acepten, te valoren, te admiren. Y no solo eso, es la carta de la amistad. Así que la amistad, las personas que te quieran y que te rodean, van a aportar mucho en tu vida este año. Vibras este año también con el número 19. Seguimos con el signo de escorpio. Escorpio, este año todo fluye y cae por su propio peso. Resolverás asuntos económicos que te han estado preocupando muchísimo. Es muy importante que no te obsesiones con situaciones, que es lo que a veces te estanca. Te quedas en lo mismo, te quedas en lo mismo porque estás pensando y te atormentas y no dejas que todo fluya como debe ser y esta vez la suerte te va a acompañar. Viene para ti lucha, no te debes de dar por vencido. Tienes que tener mucha paciencia en cuestión a tus objetivos y a tus proyectos, pero gracias a tu esfuerzo y a esa gran habilidad y tenacidad que tienes, vas a sobresalir. Económicamente va a ser un año donde estás buscando el equilibrio y la estabilidad, pero tienes que tener mucho cuidado con malas decisiones e inversiones porque te podrías arrepentir. Es muy importante, uno, que te asesores y dos, que utilices al máximo tu intuición que es muy poderosa. Sentimentalmente dejas atrás situaciones complicadas, difíciles, de sufrimiento. Aún estás saliendo de alguien, si estás solo, de alguien que te ha hecho sufrir y que todavía está en tu mente porque te cuesta soltar, pero lo vas a lograr. Y a mitad del año, más o menos en el mes de agosto, hay una transformación, una gran oportunidad en tu vida sentimental. Para los que tienen pareja, es muy importante ser condescendiente, ceder y no ser tan celoso en cuestión a la relación. Dejar un poco, dejar ser a la otra persona. Eso es lo que va a traer armonía a tu vida y es lo que necesitas. Este año te acompaña la carta del Papa. ¿Qué quiere decir la carta del Papa? Que tienes que organizarte, que tienes que ordenar, que seguramente hay muchos pendientes en tu vida. Seguramente estás trabajando en alguna empresa, pero informal y no te han cerrado el contrato. O hay pendientes de pagos que no te están cumpliendo o simplemente estás en una relación, pero no formalizas o no hablan de lo que son. La carta del Papa te dice, estabilidad, orden, organiza tu vida en todos los aspectos. Es lo necesario para que tú tengas paz interior. Y este año vibras con el número 5. Por supuesto, si quieres conversar en estos momentos conmigo, con alguna de mis expertas, necesitas que alguien te aconseje, te escuche, te entienda. Perjuntas tu futuro para poder cambiar muchas cosas, solucionarlas, tener nuevos emprendimientos, nuevos comienzos, sobre todo para este 2021. Ingresa ahora a chatea con Yossi.com. Ya sabes que nosotras con mucho cariño te estamos esperando. Continuamos con mucho más de las predicciones 2021 para ver qué le depara el destino a cada signo del Zodíaco. Nos encontramos entonces con el signo de Sagitario. Sagitario, comienzas el año con mucha fuerza, con mucha energía, con muchas ganas de sacar tus proyectos adelante, pero vas a tener que tener paciencia. Las cosas no son tan rápidas, pero sí se van a llegar a dar. Por eso es que no te debes de dar por vencido. Es muy importante que analices cada vez que te vayas a comprometer o firmar algún documento también. Viene una época de decisiones donde tienes que ser muy precavido también en cuestión a tus proyectos o a tus ideas. Puedes tener personas que al final no son de confianza o no son tan sinceras que te quieran robar algún tipo de proyecto, idea o trabajo. Precavido y control sobre todo. Económicamente estás saliendo de una etapa muy lenta para entrar a algo muy positivo. Si tienes algún tipo de proyecto familiar o comprado un inmueble, algo que has estado gestando, que has estado sembrando, este año se va a llegar a dar. Acuérdate que es un año muy interesante para ti porque por fin se abren todos los horizontes y todo lo que tenga que ver con movimiento y con transacciones también. Porque Júpiter, que es tu regente, ingresa al signo de acuario muy afín a ti y va a moldarte para que todo empiece a fluir a tu favor, sobre todo en las decisiones de proyectos que vayas a tomar y en viajes cortos que quieras hacer también. Sentimentalmente va a ser un año de estabilidad que a veces se puede ver opacado por tu terquedad. Recuerda que no siempre las cosas van a ser como tú quieres y que no siempre las personas van a pensar igual que tú. Tú tienes que entender que son distintos, que son diferentes y a veces respetar lo que quiere el otro. Si no estás en una relación, te aseguro que este 2021 la vas a tener porque hay un nuevo comienzo para ti de una relación bastante armoniosa que te puede llevar a un muy buen compromiso. Este año te acompaña la carta de la luna. ¿Y qué te dice esta carta? Te dice, utiliza tu intuición, déjate llevar por lo que tú sientes, no por lo que comenten los demás, porque a veces ese puede ser tu error. Escuchar lo que dicen los demás no te deja ver, te hace sentir inseguro y no te deja avanzar. Esta vez escúchate a ti mismo, que eso es lo que va a hacer que todo lo de afuera y todos los de afuera cambien. Ese es el mensaje para ti. Este año te acompaña el número 18, vibras con él. Seguimos con el signo de Capricornio. Comienzas el año con mucho trabajo, pendientes que estás desarrollando, que por fin estás sacando adelante. Cuidado, ¿cuál puede ser tu error? Tu error puede ser querer hacer varias cosas a la vez y así no terminar cada una bien. Concéntrate en una, termina un proyecto, un trabajo, una responsabilidad y sigue con la otra para que el éxito te acompañe. Definitivamente se vienen cambios y nuevos comienzos donde vas a poder concretar y brillar. Y no solo eso, el poder brillar te va a llevar a personas que te van a ofrecer, te van a hacer propuestas interesantes. Van a ver este año dos propuestas interesantes que pueden cambiar totalmente tu vida profesional y económica. Y económicamente es un año también de inversiones, pero de brillo, de grandeza. Si estás pensando en comprarte una casa o mudarte, definitivamente lo concretas, pero es un año donde creces, donde tu patrimonio va a mejorar y va a crecer. Sentimentalmente una nueva ilusión, se te abre el panorama a sentirte diferente, a sentirte feliz, a sentir otras cosas, a poder concretar relaciones. Si estás solo, se viene algo nuevo y también algo viejo. ¿Qué quiere decir? Que alguien del pasado va a regresar a tu vida y tú vas a tener que tomar una decisión al respecto. Y para los que tienen pareja, trabajemos, trabajen más en la comunicación. Préstale más atención a tu pareja. Tu pareja a veces se siente tan insegura y se va a querer por momentos alejar. Un mes próspero para el amor para Capricornio es el tercer mes del año, recuerda. Y te acompaña la carta de la muerte. No le tengas miedo, no es nada malo. La carta de la muerte Capricornio es la carta del cambio radical. Y te dice, acepta los cambios como vienen, porque son para bien. No te aferres a situaciones pasadas, suéltalas, porque ya en estos momentos no valen la pena. Solo vale la pena lo nuevo. Y lo nuevo es el cambio que viene para ti, que va a ser importante para tu vida. Te rige este año el número cuatro, recuerda. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, comienzas el año con algunas preocupaciones económicas, algunas deudas que estás arrastrando, compromisos que no llegaste a terminar, pero que definitivamente con astucia terminas, poco a poco, en partes, en dos partes, pero logras ordenarte, logras equilibrarte, que eso es lo que estás buscando. Va a ser un año de brillo, sí, de reconocimiento. Sobre todo, ¿por qué? Porque tu entorno te va a favorecer muchísimo. Tu entorno te va a ayudar a salir adelante y a sacar adelante pensamientos, metas, proyectos que tengas. Simplemente confía. Un mes muy importante para tus proyectos es el sexto mes. Entonces, recuerda que Acuario, que Júpiter está en Acuario, que es el planeta de la protección y de la abundancia, te acompaña todo el año y te ayuda a ordenar, a resolver y a traer esa abundancia que seguramente en tiempos pasados te ha faltado. Económicamente, decisiones muy certeras, te vas a sentir un poco presionado porque vas a hacer alguna inversión y no vas a ver rápidamente los resultados, pero van a llegar, solo tienes que tener paciencia. Recuerda que lo que tú siembres este año es un año de siembra para luego ver los resultados que van a ser muy, muy exitosos para ti. Sentimentalmente, por fin hablas con la verdad, por fin te das cuenta que sí quieres al lado. Vas a buscar la estabilidad. Vas a buscar si está solo una relación, alguien que te alimente el espíritu, que te acompañe, que sea afín a ti. Y sobre todo tiene que haber amistad. Y si tienes una relación, es un año fértil y positivo. Si ya estás comprometido para tener familia también, la fertilidad te va a acompañar. Este año te acompaña la carta del carro. ¿Y qué te dice? En la vida, el carro está con dos caballos a los costados. Un caballo es un camino y el otro es otro camino. El carro quiere decir que siempre hay dos caminos en la vida, pero que tú tienes tu libre albedrío para poder elegir por cuál quieres seguir. Y te asegura esta carta que por donde tú escojas ir, el éxito te va a acompañar. Así que no te quedes paralizado, deja de dudar y toma un camino de una vez por todas. Este año te acompaña el número siete, vibras con él, recuerda. Seguimos con el signo de Pisces. Pisces, este es un año de cambios importantes donde vas a tomar decisiones muy acertadas que van a tener que ver con tus ingresos y tu economía. Eso es lo que más se va a mover este año. Definitivamente vas a tenerte que organizar en cuestión laboral, porque por momentos vas a estar como estresada y cansada, y eso te puede afectar emocionalmente o físicamente. Tranquilidad, estabilidad y sobre todo menos estrés, porque podrías tener problemas para dormir por ello. Definitivamente también vienen cambios importantes en cuestión a tus ingresos y grandes mejoras. Los cambios los empezarás a ver desde el quinto mes. Hasta el quinto mes vas a estar organizándote, pagando algunas cosas, no sintiendo que el dinero fluye tanto, pero el quinto mes todo como que se transforma a tu favor y logras tus objetivos. Sentimentalmente deja de esperar tanto, utiliza tu intuición y tú da el primer paso en el amor y con las oportunidades que se presenten. A veces tus miedos y tus temores hacen que rechaces las oportunidades y simplemente escoges estar sola. Este es el momento de unirte a alguien. Y si tienes pareja, definitivamente la armonía y la comunicación fluyen. Va a haber un viaje para ti en el transcurso del año para la segunda mitad que va a ser muy auspicioso para tu vida sentimental. Este año te acompaña la carta del juicio. ¿Y qué quiere decir el juicio? La transformación, es un despertar de conciencia, es después de todo lo vivido darte cuenta qué es lo que esperas, qué es lo que quieres, ver de otra manera, desde otro lugar la vida, mucho más elevado. Todo lo que te importaba antes te va a dejar de importar y te vas a dar cuenta que no valía la pena. Es la carta de la transformación. Y este año vibras con el número 20. Si quieren algo más personalizado después de estas predicciones 2021, si necesitas conversar conmigo o con alguna de mis expertas en estos momentos para entenderte, escucharte, aconsejarte, ver juntas tu futuro y poder tomar las mejores decisiones y conseguir los mejores cambios, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras con mucho cariño te estamos esperando.